Es presentado por Sé parte del torneo Marinela El torneo te espera Yo estaba bailando, aquí me cortan la canción Gente, ¿cómo está querido chat, querida comunidad? Bienvenidos a un nuevo capítulo de The Code El día de hoy tendremos un especial nuevamente No sé, el lunes pasado estuvimos hablando todo el capítulo Y no sé, a la gente le gustó Así que yo creo que hoy día podríamos hacer un poquito de lo mismo Y por lo mismo, saludamos también a nuestra querida comunidad El chat que se está haciendo presente desde ya Saludamos a G-Rox, ex-Fufi Mori ¿Cómo le va? Anizo, Rorobar, vale, Bruja, Enrique, R88 Tenemos al Seba Fry también por ahí ¿Quién más está? ¿Quién más está? A ver, a ver, a ver, ¿qué se me pasa por aquí? Tenemos a G-Rox Alajiegui, ¿cómo están? Los niños hermosos, Anizo Soleil ahí también está ¿Cómo les va, mis cabros hermosos, preciosa? Si la Rocío reacciona a Trap of Love de Ran Chibuki, me hará feliz Vamos a ver eso, vamos a ver eso Joya, dicen, estamos joya Me encanta, tan terrible, tan finoli Tan re finoli, mi chat Ay, niños preciosos Oye, ¿qué pasó con el clima en primer lugar? Onda, el día lunes, un calor El día martes, había un solcito rico Y hoy día, tan terolado Y según, no sé quién estaba en el tiempo hoy día Diciendo, no sé si estaba Jaime Leiton o no Diciendo que el fin de semana iba a llover No sé si acá en Santiago Pero yo sé que sigue para el sur Así que va a ser nuevamente frío Gente, por favor, se me abriga Yo sé que varios acá del canal están medio resfriados Así que se me empiecen a cuidar Usen mascarilla también Saludamos a nuestra querida Barbarita Que está en la oficina trabajando con mascarilla Ella se cuida, linda, preciosa Se metió a tantos talleres de baile Y cuestiones que se enfrió las patitas Entonces, ahora le duele la guatita Consejo, no andar a patapelar O no meterse a tantos cursos como lo hizo Barbarita Barbarita, te mandamos un saludo grande ¿Quién más estaba medio resfriado con el equipo? ¿Nadie más o no? Creo que no Sí, el Big Boss anda medio medio Y eso que... No sé, Big Boss, cuidado, cuidado Por ahí, te vería... Y eso que tiene su oficina solo ¿Cómo se nos contagia? Nueve más encima Oye, le voy a contar Capaz que después me va a decir así Se tiene que cuidar Porque ahora va a tener un viaje grandote Entonces, se tiene que cuidar O si no, se va a tener que quedar en Chile Oye, y si el jefe se nos va Por un tiempito de vacaciones ¿Quién se nos queda de jefe? Yo, ¿verdad? ¿Te imagináis? Igual podría ser ¿Quién sería el jefe? El chat, dígame ¿A quién dejarían de jefe? Mira, mira, el rol, ¿verdad? Dice Quiero rocío de jefa Fiesta en el canal Dice la Oye, sí El jefe se nos va Vamos a hacer fiesta Vamos a hacer una fiesta Oye, ¿cómo estás, Yerasan? ¿Cómo bienvenido? ¿Está lloviendo también? ¿Está lloviendo o no está lloviendo? ¡Ah, qué chiste más fome! Agosto impredecible Eso es cierto Eso es cierto, mi gente Cachipún Había leído Cachupín Cachipún Para elegir al nuevo jefe Al primero llegar No, yo siempre llego tarde Así que no Estoy eliminada De la lista del próximo jefe Si el Koyi queda de jefe Dice la Soleil Va a hacerle magia negra A Gigi Akutami Totalmente Hay que pasar agosto Oye, sí Es verdad Cuidado Oye, no sé A ver A la gente que vive en casa Quiero saber ¿Han sentido a los gatos En los techos últimamente? Porque yo no En mi villa En donde yo vivo Ya los más puses No pasan esas cosas también No sé qué les pasaba a los gatos No sé si es por el frío El invierno El temporal Que hubo hace unas semanas atrás No sé Desaparecieron los gatos Rosy Presidente Dice Fufimori Gracias, gracias Mira, dice Últimamente pasan muchos gatos En mi casa Entonces todos los gatos Se fueron a la casa de Fufimori Ahí yo creo que está la solución Con los temporales Que hay Ni ganas tienen de salir Los pobres Es cierto Están todos cerraditos En sus casas Mi gata Antes le encantaba Andar en los techos Sí Es una gata Un poquito Ahí suelta Pero ya tiene 17 años Entonces Cállate Tiene 17 años Entonces Ya no Como que ya no No sube Muchos techos Y cosas así Ya está Da jubilada mi gata Melsina Rubén ¿Cómo le va? MNTH 2023 Puras peleas de gatos Oye, sí Y lloran como guagua Así A veces no sé Si es un gato Que le están torturando O una guagua llorando De verdad De verdad Oye ¿Qué otra cosa más Que tenemos que ver El día de hoy? Que dice la Higgy Yo tuve que operar a la mía O se me iba el reino de los cielos Ay, ay, ay Ahí se me fueron mis ahorros Demonios Higgy Oye, sí Los animales cuestan caro Pero yo quiero saber ¿Qué es un ahorro? Ese vocabulario No está incluido En el mío No sé ¿Qué es eso? Yo tengo cinco gatos Y cuidando Dos fuera de la casa Mira Enrique R88 Te ganaste el cielo Por cuidar Gatitos ajenos Fuera de casa Sí Llora como A las tres De la madrugada Sí Lloran como A las tres de la madrugada Es cierto Es cierto Oye Me están diciendo Que En serio Es un regalo para mí Que son lindos Mira El equipo de TC Me trajo un regalo Que son lindos Estos cabros A ver A ver Oye Pero pesa Pero ¿Pero para qué me lo pueden tan lejos? A ver ¿Se ve así? Así Así Mirad Humanos Mirad Esta maravilla Oye ¿Cuándo llegó esto? No lo había visto Lo habían ocultado de mí PlayStation Portal Es la nueva No te lo puedo creer Esta es el nuevo control Portátil Es un remoto De nuestra Play 5 Si usted está jugando En su casa Y no sé Lo llaman a comer O necesita ir al baño Urgentemente Y no puede finalizar la partida Con esto se lo lleva al baño Yo creo que es Pero maravilloso Mira El regalo del día del niño Que no me llegó Dice Gerasan Rayos Oye Permiso Voy a hacer unboxing Este es mi regalo Muchas gracias ETC Yo sabía que ustedes Se iban a acordar de mí Oye Que bonito Esto Mira Un de Play Tiction Así como Una Una letita Es como Me da Me da cosa Echármela Yo soy manito Pero esto es para tirar ¿Cachai? Ahí está la Eso Y se tira Es como un cajón Un cajóncito Oye Me encanta el packaguin Yo una vez En la universidad Tomé un curso de packaguin Porque tenía que tomar Un optativo Y fue la cosa más fome de la vida Me hicieron hacerle packaguin O sea Los envases A cervezas y vinos Fome la gusta Ya Oye A ver Tuki Oh Viene en bolsa Llegó el momento Gente Y con cuidado Me da risa en los cabros ¿Me tienen miedo? Mira Viene con este adhesivo ¿Lo puedo sacar? Eso supongo que sí Bueno Aquí te enseña Cómo encenderla ¿Ok? Pero mira Mira Oye Ando de los colores De la consola Al día de hoy Ando con los colores Yo creo que Soy Debería ser yo Un rostro de esta marca Pero perfecto A ver El Guilla Extreme ¿Qué es esto? Esta es la Playstation Portal Que salió Hace no mucho Es un remoto De la Playstation 5 Por si acaso Mira que es linda Oye Es livianita De hecho La caja pesaba más Soy que La caja Realmente pesa más Que la misma consola Le rompió el sillo de garantía No pero se supone Que es para mí Oye Está súper buena Yo creo que Ahora me falta el Play Ahora si alguien Me quiere regalar un Play Yo feliz Oye Pero está muy linda Aquí La pantallita Ultra delgada No sé si ahí Se nota como ver Ultra delgadita Acá atrás está Como todo lo que es El sistema operativo Supongo Mira por atrás Por adelante Está hermosa Si lo tomo para jugar Ahí estaría así Está bueno Oye me gustó Tiene suficiente espacio Para ver Ahí El juego Como está funcionando Los controles Re bien Todo bien Maravilloso Vaya No pero Está bueno Oye 8 pulgadas O sea Este es mi celular Y aquí está La La Oye Ya Perdón Está todo sucio Mi celular Ok Ay Y si lo coloco Mejor ahí Para que noten La diferencia Oye Si está Está bastante Más Más grande Que la pantalla El celu Me gusta Me gusta El celu pasa de lado Ahora nos quedamos Con esta consola Gente Bueno Ya hicimos El unboxing Yo me lo voy a llegar A mi casa Obviamente Pero los chiquillos Quieren hacerle un review Para subir las redes sociales Entonces se las voy a tener Que dejar un rato Atentos entonces A nuestras redes sociales Gente Porque ahí subiremos El unboxing El unboxing El review De esta consola Que está bien bonita Si yo les digo Así como que Para el que quiera La que tiene Puede hacerse Un gran auto regalo Muchas gracias PlayStation Por enviar Esta hermosura De De PlayStation Portable Besos Ya Oye chat Hermoso Entonces Eso Es para sorteo Yo dije lo mismo Le dije a los chiquillos Si llegamos a los 100 suscriptores El día de hoy La vendemos O sea La vendemos La sorteamos ¿Qué les parece? Fantástico ¿no? Fantástico 100 suscriptores La sorteamos ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven? Te imaginas Llegan los 100 Y después me meten Un problema Así como Rocío que insiste Oh rayos Señor Mira necesito Un sugar de Sony Dicen por ahí Aló Sony Me encanta Qué más Qué más Qué más Estuvieron hablando Aquí los chiquillos Naofumi Es tu momento Dicen por ahí Vieron Que Pero El Twitch No Switch El Twitch El que Enrique dice El Switch se actualizó Pero Switch La Nintendo Switch O el Twitch Lo sé No me tienen Dice Pero A ver Yo quiero saber eso Qué pasa por ahí Qué pasa por ahí El chiquillo Nintendo Switch ¿Se actualizó? Nintendo Twitch Ay que son trollos Cabros La Nintendo Twitch ¿Te imaginas la Nintendo Twitch? Podríamos hacer algo así No sé La Twitch Ya Twitch se actualizó Es como TikTok Me están diciendo Oye Entonces se puede ir Scrolleando ahora Twitch En el celu Básicamente Gente Así como que Vas viendo Si no se te aburre El streaming Va otro Te devuelve Si te gusta No, no Scrolleen Por favor No me scrolleen No me scrolleen Mira Finalizando Este programa Pueden ir a scrollear ¿Ya? Lo ven desde su celu Hola ¿Cos hay allí en uno? Eres mi sobrino Es que me dijo Tía Yo sí tengo un sobrino Tiene 6 años Está actualizado El Twitch El Twitch Hoy estamos vivos En TikTok Me están diciendo Voy a abrir TikTok En este momento Entonces Porque Si la gente Está aquí viéndonos ¿Por qué no me sale en vivo? TikTok A ver ¿Dónde está TikTok? ETC ETC En vivo Ahí está Live Ejo Me gusta Me gusta Ahí está Hola mi comunidad de TikTok ¿Cómo están? Ahí las vamos a estar leyendo Por supuesto Los voy a colocar aquí Para estar cerquita De nuestro chat Ahí De Que están los dos juntitos Te vas a ver viéndote Me encanta eso Es como un loop infinito Eso es un loop infinito De hecho me vi viéndome A mí misma Entretenido A ver Estoy a Estoy a menos pasos De hacer que mi hermano Me compre la Play 5 Yo quiero saber ¿Qué estás haciendo Para que tu hermano Te compre la Play 5? Porque si estamos a menos pasos Tienes que haber seguido Varios anteriores Sigo como a seis personas Y casi todas fueron DTC Me creé el Twitch Pavelos nomás Que te queríamos mucho ¿Qué más? La tía Rocío Es la best Oye Tengo dos preguntas Tres preguntas Para el día de hoy ¿Dónde está El toño chileno En primer lugar? Segundo lugar ¿Encontraron sugar? Tercer lugar ¿Cómo le fue a la Gigi? Ya se va a hacer Ah no A mí también que aquí Formamos Somos Cupido Cupido del canal Las de reales Dicen De las reales Se saltó la clase De su disertación Si esa es la cuestión Oye El tonido Está dejando de vernos Porque no quiere disertar No sé Y vamos a tener que Que llamar a su apoderado Porque se está abortando Demasiado mal Estamos en conversaciones Dice Seba ¡Uaaaaa! ¡Ay! ¡Esto me tiene, amore! Están en conversaciones Seba Frank Con la Gigi ¡Uaaaaa! Yo lo faneo Chiquillo ¡Ah! Medio claro fan ¡Ah! ¡No! Vamos a ver Si nos juntamos La próxima semana ¡Ah! ¡Qué pasión! ¡Ay! Después me invitan ¡Ah! Para tocar Ahí en violín ¡Niá! Vamos a hacer una junta Después Vamos a tener que hacer Una junta Con la comunión No sé No sé yo No sé yo Ajá ¿Qué más? ¿Qué más? Ahí están los cabros Selejando Me gusta Oye Saludamos también A la comunidad De TikTok Autos Angol Cállate Autos Me están viendo los autos ¿A cuántos los autos? Hagamos un canje amigo Yo ya No sé Justo estoy buscando un auto Ahora me falta la licencia Para poder hacer a cargo Ese auto Oye hablando de autos ¿Alguno sabe manejar? Yo no sé manejar Y yo sé Que debería aprender a manejar Pero Lo he Pospuesto por mucho rato Te cambio un auto Por un pingüino De marinera Oye Qué ofertón Yo que tú Los pingüinos Son ricos ¿Qué he hecho Para que me compre La Play? Recordarle A la buena hermana Que he sido con él Y que le Regalo juegos Para su Nintendo Switch Y que lo defiendo Con mi mamá J-Rock yo creo Que con eso Tienes suficiente Como para que te regalen Una consola de Play 5 Totalmente De acuerdo contigo Hice el curso Y me fue mal Dice Guilla Extrems ¿En serio? ¿Por qué? El Enrique tampoco Yo sé El Bronix Dice que sí sabe manejar Messina Rubén Dice que no Eh FC Patition Dice que no Sio es mi copiloto Es verdad Es cierto En Mario Kart Soy experto J-Rock Se ríe Eh Fufi Mori Dice Yo conseguí Minito ¿Qué? Espérate Minito Y es el mejor Comenzamos como amigos Y tres años después Volvimos a tener Contacto Para después Declararme Fueron amigos Por tres años Y después O sea Fueron amigos Y tres años después Claro Dejaron de verse Y después Tres años después Volvimos ¡Ah! Me gustó el chisme Encuentro maravilloso Que hayan sido amigos Por tanto tiempo Pues pues Se Se emparejen Porque Pasó un tiempo Bastante considerable Como para conocerse bien Supongo No ¿Ah? Está bien Está bien Eso es bueno Me gusta Y oye ¿Y dónde Dónde se conocían? ¿Qué le gusta A quién A tu pareja? Quiero saber Yo conseguí Furro En el ZZ ¿Qué? Furro ¿Cómo? Espérate Eh ¿Qué me va a salir? Yo estoy terminando Los vuelitos De un vestido Hecho con rabia Ay amiga Te entiendo tanto ¿Cuántos han quedado En la friendzone? Vamos con sinceridad Oye ¿Quién ha quedado En la friendzone? Yo quiero saber Ah lo de siempre No Y pauta Bien ahí No Es just chatting Estamos conversando Un ratito Y después Vamos a ir a jugar Porque hay que jugar El día de hoy No podemos dejar Pasar esa oportunidad A ver A mí me da miedo Porque con las luces Se me borra el paisaje Eso es cierto Hablando de autos Y con respecto A la friendzone A la hegel La han dejado Dos veces La friendzone Pero fue lo mejor Porque eran personas terribles Yo creo Que si lo consideras De esa forma Qué bueno que estuviste En la friendzone Amiga No Es que pregunté La pauta Me dice El tema libre Ah ¿Para qué preguntáis La pauta? Amigo Disfruta el programa Déjese llevar Deja que fluya La cosa Veamos a dónde A dónde nos lleva esto No hablemos De amor Mejor Pero amigo ¿Por qué? Tan terrible Les ha ido En el amor No No puedo creerlo No hablen De amor Es un tema delicado Ay Por estar traumado Mi chiquillo ¿Quién le hizo Tantos daños? A ver Fuimos amigos Desde mucho más Pero Esos tres años Sin hablar Fue por la pandemia Lo conozco Desde el 2017 Oh my god Me encanta Eso me encanta Ahora dime ¿Qué gustos tienes? ¿Tienes similares Los gustos a ti O una persona Totalmente ajena A tu mundo? Por favor Queremos saber eso A ver Tonino Llegó el Tonino Tonino Bienvenido Tonino Espero que prepares Tus cosas Porque Preparen la cartulina Porque toca disertar Amigo Toca disertar Rocío Me dejaron Como cinco o seis veces En la friendzone No te lo puedo creer Y tú A ver Oye Una pregunta A la gente Que las dejan En la friendzone ¿También han dejado A personas En la friendzone? Ojo ahí Porque también pasa Pasa mucho Eh ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Cuenta que yo He dejado a alguien En la friendzone Dice la vale bruja También Mujeres malas Sin corazón Dice Juanísimo ¿Por qué amigo? ¿Por qué? Si tenemos corazón ¿Ah? Oye Por si acaso Mi gente Preciosa Hermosa Tenemos un canal De Discord En donde hay Una sección De reacciones Para que ustedes Puedan dejar ahí ¿Cómo se llama esto? Sus videos Eso Sus videos Fotos Memes Lo que usted quiera Y nosotros Vamos a ir reaccionando A todo eso Para que Hagamos más ameno Este espacio Por supuesto Seamos Un espacio Para todos Unidos Hermoso Eh Espérate El karma Dices tú Podría ser Podría ser A ver Mira La sola ahí dice Pero Si voy a estar En una relación Va a ser Con alguien Con quien me vea En una relación seria Y no No es de ser Sin corazón Es por muchos Es que muchos Son espantaviejas Mira Lo que pasa Es que muchas Personas A ver ¿Cómo decirlo? A muchas personas Les gusta el deseo A otras no Entonces claro Si tú no estás Como en la misma Parada de la persona Obviamente te no dejan La frenza ¿Cachai? De ambos lados Me entienden Me entienden Eh ¿Qué más? ¿Qué más? Espérate El tonino Yo no canto Soldado del amor Yo canto Soldado De la frenza No Usted haga la tarea También lo hice Pero tampoco La pasó tan mal La persona O sea Llegar a alguien En la frenza Mira En cuanto a gustos Ah mira Seguimos con la historia De Fufi Mori En cuanto a gustos Ambos nos gusta mucho El anime Como Jujutsu Y es chistoso Que todo lo de la amistad Comenzó por un dibujo Me causa ternura Me emociono Pero siempre vuelve Donde fue feliz gente No No Jamás Ah claro Pero claro Si no vuelves Es porque nunca fuiste feliz O sea ¿Ustedes volverían Con un ex? A todo esto Hablando de Si volverías No Yo no 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 Yo no con ninguno No Ah No Eso es terrible ¿Qué falacia más grande Dice el tío TC Cuando A lo que dijo el Guille? Falacia dice ¿Viste? ¿Viste? No Por algo es un ex Es cierto Nunca dicen los chiquillos Y por Twitch O sea por Twitch Por TikTok Saludamos también a Edgar Aquí en TikTok El Koyi Quiero saber ¿Por qué volverías Con tu ex? Koyi Koyi no Basta Koyi no Usted no ¿Ah? Ya vos tío Cuenta su historia De amor O desamor El tío TC Quiere que Tío TC Cuéntanos una historia Su historia De desamor O de amor Como quiera El Koyi Yo de verdad Si tú vuelves Es que yo de verdad Voy a pescar este teclado Y te lo voy a azotar No sé en dónde ¿Ah? No me digas que ya volvió No Koyi En serio Te mereces un guate ¿Ah? A ver Ya Eh Si JLo volvió con el tío Ben ¿Por qué no? Ya pero es que Es que Ben Affleck y otra cosa Eh Espérame Espérame La gente No entiende la Frienzon Se la pasan un rato nomás Y después siguen de carrete Es esto Eh Spiku ¿Quieren una historia ñoña? Oh sí Yo quiero una historia ñoña Amigo Fui Frienzoneado Ahí sí Por años Por la jefa De mi Will de Ragnarok Luego cuando me aburrí Y me fui al counter Se enteró que le gustaba Y pues lo leamos como cuatro ¡Ah! Con cartuagos Que Que bonito Estos son historias De amor de gamer Historias de amor de gamer Me encanta Oye Yo les voy a comentar Que mi primer pololo ¿Ya? Lo conocí En el LOL Yo estaba jugando Con un amigo Y él tenía Otro amigo Y nos presentó Después este amigo mío Se fue Y quedamos nosotros dos Ahí jugando solos Y nos hicimos amigos Nos juntamos Y nos pusimos a pololo Después ¡Qué tierno! Sí Pues si tenía como Oye Mi primer pololo Fue a los 20 años Ya estaba grande Sí Con besito Con tomar la manito Así toda la cosa Obvio Obvio Ven Ven Yo también tengo historias De amor ñoñas Sí No tienen amor propio O no tienen vida social Que vuelven con la ex Ya te he puesto en la bola Amigo Oye Pero alguien Ustedes siempre Cuando terminan Terminan en mala No terminan siendo Amigos de sus ex Yo Yo sí Tengo dos amigos Que Mi primer pololo A veces hablamos Mi primer pololo Está casado Y después otro También hablo con el De vez en cuando Pero así como Muy buena onda Y el resto no El resto es pura caza A ver ¿Qué más? Cadena de patadas Para el Coyi Dicen por aquí Saludos gentecita ¿Cómo están? ¿Cómo están? Rafa Spider El tío TC No quiero dar lástima Contando su historia Mi horóscopo Me ha dicho varias veces Que no Dice el Seba Fry ¿Supieron que la voz inglesa Nueva de Moss De Honka Y Star Rail Es chilena? ¿En serio? No te puedo creer Lamentablemente Vive muy lejos Y es difícil planear ver Nos dice Fufi Mori No Pucha la lecera Amores De De distancia Que terrible ¿Cuándo sale lectura de tarot? Rocío Cuando aprenda a hacerla Porque no sé Hacer esas cosas Con cartas Pokémon Oye Podríamos hacer esas lecturas De tarot Pero online ¿Qué nos dice? ¿Qué más? Yo con mi sex Soy bastante frío Y distante Es difícil Ser amigo De la sex Pero depende del tiempo Que haya pasado Del término Exacto Depende del término Y también depende De cómo hayan terminado Si terminaron en buenas Como nice Si terminaron en malas Así como casi Con funa No ¿Eh? Lee las cartas Sakura Oye Yo quiero comprarme Las cartas Sakura Si alguien tiene el enlace Puedo comprarla Me la manda a mi Instagram Se lo ruego Hace tiempo Que las estoy buscando Saludamos En Tik Tok A Hanna Hola El Vinca dice Que lleva una buena relación Con su sex Me parece fantástico Fufimori dice Que con su pareja Juegan Minecraft A veces Son unas ratas Me encanta Yo también soy una rata Que la Rosy Le da las cartas Mito O Magic La Valde Prefiere mantener La distancia Con su sex Me parece muy bien Fufimori dice Que es amiga De su sex Porque su relación Anterior Fue un triángulo Que amoroso Un experimento fallido Que no me gusto No es que Fufimori No se Tiene a mis historias Vamos a tener que hacer Que nos haga el programa Un día Ya 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 En la versión De Ali Nomás conozco De las cartas Sakura Me las mandas Por fin Aún así Te lo agradezco Oye Y hablando De buena onda Con los sex Y los Antiguos amores Y toda la cosa Yo les había contado Hace mucho tiempo Sí Que yo jugaba LOL Y ahora lo estoy Llamando de nuevo Y es por lo mismo Mi gente Que hoy Vamos a volver A jugar LOLcito Pero oye Y el Koyi va a jugar Conmigo hoy día Mamá Porque me dijo Que iba a jugar No dice Mira que desgraciado Koyi Hoy día De verdad El día de hoy Dos strikes conmigo Primero Anda volviendo Con la ex Después Que no quiere jugar Conmigo Amigo No sé Bueno Pero les quiero contar Algo Realmente bueno ¿Por qué? Prepárate para vivir La emoción Del torneo Marinela La arena está lista Para recibir A los mejores jugadores Donde cada partida Promete ser épica Conviértete en leyenda Presenciando este evento Inolvidable Y disfruta de momentos Llenos de adrenalina Y estrategia No te lo pierdas Muchas gracias Marinela Por estar junto A nosotros Gente Este viernes No se puede perder La gran final Del torneo League of Legends De Marinela Por nuestro canal De Twitch A las 9 de la noche Gentecita Lo anotan A las 9 de la noche En Twitch Vamos a estar ahí Por favor Me lo agenda Ponen un recordatorio Ponen una alarma Para que estemos aquí Con el chat Y toda la comunidad De los equipos De League of Legends Porque van a estar También presentes En el chat Otra cosita más Para la gente Que no pueda verlo Hasta ahora Y quiere verlo Por televisión El día viernes Luego de Cinema Anime Ya pasadas las 12 de la noche Lo vamos a dar Por televisión ¿Ok? 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 Para que no se lo pierda Gente Recuerde que hay Cinema Anime Todo este mes De aniversario ¡Uh! 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 Así que ya lo sabéis Gente hermosa Preciosa Este viernes La gran final Del torneo League of Legends De Marinela Y va a estar Tremenda ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya! Eh... Oye Oye Esta gente Se puso a hablar Mientras yo Yo estaba haciendo Mis menciones ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué mal educado? ¿Ah? Oye Hege Si va por la tele La tele Mira Hege A las 9 por Twitch Y pasa las 12 de la noche Se va por tele Ya Eh... ¿Dónde está el LOL aquí? Allá No ¡Se me perdió el LOL! ¡Ah! Vale Ahí ¿Dónde me quedó el LOL? Allá Acá Ahí está Yo es que la había puesto Jugar Y me desapareció la ventana ¿Eh? Juega a DC Me dice No Quiero jugar al nuevo mapa Pero no sé ¿Cómo? No lo entiendo Eh... Espérate ¿Y aquí cómo juego? ¿Cómo...? Espérate Jugar Jugar Ahí sí Es que no estaba cargada La barrita Jugar ¿Eh? A todo esto Tío director ¿Para cuál pantalla miro? ¿Acá o acá? ¿Cuál de Tinka? ¿Esta? La derecha O esta Ok Gracias Confirmar Eh... Horda y Arena Horda No entiendo ¿Qué es esta gente? Un saludo para Marcelo Que está ahí Ya Empecemos entonces Con eso Eh... Todo abierto No No se puede amigo No sé Eh... ¿Aquí qué hay que hacer? Seleccionar esto Supongo Eh... Eso Eso ¿Y cómo juego? ¿Cómo? Koyi Ayuda Oh Koyi Ya Aquí Esto A ver Y eso Ok Ok Eh... Jinx Busca partida Ok Aceptar No sé Gente Me van a disculpar Es que yo No estoy Tratando Entenderte Nuevo Formal Ahí está La pantalla Grande Tío Eh... ¿Y ahora Qué hago? ¿Y qué tengo Que hacer acá? Tengo que... Ay... Espérame ¿Y cómo dispara esto? Dispara sola Pero se demoran Disparar Estas monas Ah... Estos monos Claro La idea es que no me tienen que pegar Eso me está explicando El Koyi Tengo que comerme las cositas azules Para poder subir de nivel Ah... Ah, mira Pasé al nivel 2 Esto es nuevo para mí Miau, miau Me gusta Fantástico Ah, pero no la chunta nada Por mi Oye, ¿sabes quién? Soy terrible mala Para estas cosas No sé Prefiero el Arame No, está bien No ¿Qué es esto? No Córrete, córrete Córrete, amigo Ah... 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 Y ahora está corriendo Ah... 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 Me voy... Ay, Dios mío Esto está terrible Está lleno de monos Me están acorralando Ayuda Ayuda Me voy a morir Me voy a morir Voy para allá Ah... Ah... Que hay mucha mano Ayuda Hay una... Un signo de más verde En el minimapa Sí, no sé si lo ven En la esquina inferior derecha Ahí creo que tengo para... Eh... Ah, mira Tengo otra habilidad Tengo para gelearme Aquí, ¿no? Y aquí ¿Cómo le hago acá? Ah... Oh... Oh... Me acorralan No, no, no ¿Qué es esto? Ayuda Esto dispara sola Esto está muy raro, ¿eh? Ay, ese mono gigante Que viene hacia mí Ah... Ah... Y estas cositas azules Vida máxima Chao ¿Qué? Ah... No... No puedo Todos me atacan Porque nadie me quiere, amiguitos Nadie me quiere matarme Ayuda Ayuda ¿Qué es esto? Explotó Ah, no Explotaba el amigo Oye, aquí tengo Pero cualidad Estas cuestiones azules Ok Ay, ay, ay Dios mío Es que me metí Está verde la cosa ¿Qué dice el chat? No, que son pesados Los cabros Tendrán más muerte que Krillin Y que ni junto Ah... Casi Me van a matar Me van a matar Me voy a morir No Ayuda Morí Derrot GG Aquí no se gana Se supone que es lo que más aguantas ¿O no? ¿Sí? Sí, dice el coño Prefiero jugar un Aram Un Aram Bueno, por lo menos vimos el nuevo mapa Que... Se puede jugar Si quieres jugar conmigo Bienvenidos Ritsu, si quieres Si quieres jugar al Aram conmigo Ritsu Puedes hacerlo Me agregas al toque Y... O el que quiera jugar ahora Me agrega al toque Soy Artemis Con tilde en la A Y jugamos Ahí está Artemis Artemis Ahí está Ese Si usted quiere jugar conmigo Me manda solicitud O jugamos al tiro Porque tenemos que jugar ahora Ahora Ahí está el nick Para que lo agregue ¿Cuál es el hashtag? ¿Qué hashtag? ¿Las? 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 La Rosy Me voy a morir Ayuda Tres varitos después Se muere Bueno, gracias por ver Hasta aquí llega el stream Definitivamente soy yo Enrique ¿Qué tierno? Mira, mira Tú eres una verdadera mujer En este país Animadora de televisión O virtual Esa es siete en la vida Nada de abogado o médico Ustedes son gente en la vida La pasan bien Trabajan pocas horas diarias Y ganas millones Amigo ¿Qué te pasa? Espérate, espérate Lo anterior estaba bacán Hasta que pusiste millones Alimento en el alma Y el bolsillo No, amigo Estás completamente equivocado Pero gracias igual Por pensar eso Ya, tenemos entonces Solicitud de amistad El Richo Ahí está el Richo Richo Listo Ahí tenemos a Richo Listo No, aquí está Richo Vamos a invitar a Richo Ahí está Richo Tenemos listo a Richo ¿Nadie más va a jugar? No, nadie más va a jugar Listo Vamos Richo Te digo al cielo Richo Soy terrible mala Pero intentémoslo Me encanta ¿Dónde están mis millones? Sí, ¿dónde están mis millones? Perfecto Se gana Ahí es el Richo Miles O sea, 10 lucas Es Esmeralda Sí Es muy boni Ahí está Oye Ya no se ha empezado No hablemos de esas cosas El Gigi dice Te subiste como la mierda La de skills Bueno amigo, perdón Venga, enseñarme a jugar Un rato usted ¿Qué es esto? No, no me gusta Recordemos que estas partidas De League of Legends Llegan gracias a nuestros amiguitos De Marinela Vamos a ver si me lo quiere cambiar Por este mono Ah, mi lo acepto Listo Vamos a ocupar esa Esta es la diabólica Esa skin No lo puedo creer De Lulu Ya, esta costa Escudos y curaciones de maná Daño a un solo objetivo Y curación Escudos y curaciones No, el segundo No me importa nada No me importa nada Vamos con todo Animex Gamer ¿Cómo le va gente De nuestro De nuestro Tiktok Oye recordamos Mientras tanto Este viernes Se viene la gran final Del torneo League of Legends De Marinela A las 9 de la noche Por nuestro canal De Twitch O sea Este El que usted No está viendo En este momento Y a las Eh Pasar las 12 de la noche Por televisión Luego de Cinema Anime Para que lo agende Por supuesto Eh Rocío Pucha Se le preguntaba Si te sale la voz De Intensamente De Alegría No No Cuando tome el curso De locución Con el tío De TC El tío Orlando Yo creo que sí Pero ahora no Ah no Si hay caster Gente ¿Qué? Ah Ok Eh Si Si hay caster Si Ya No No pasa Ahí sí Vamos a cambiar Esto en pantalla Completa Listo Aceptar Ahora sí Ahora sí Tenemos la pantalla Completa Tío Pero Acomódeme La pantalla Para poder jugar En el League of Legends Amigo Estamos listos Vamos entonces Con todo A jugar esta cosa Vamos con eso Listo Ya Está No Por aquí Amiga ¿Qué está haciendo? La Lulu Mucho poquito Ahí sí Sí Güey Me andan Me andan puro Pegando ¿Quién conduce La gran final Del torneo League of Legends Marinela? Lo conduce El Kogi No mentira El Kogi No soy yo Pues gente ¿Qué les pasa? ¿Por qué creen Que estoy jugando LOL? Para prepararme Para la gran final ¿No? Obvio que sí Fue esa la primera sangre Oh perdón Perdón Me 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 Fui la primera sangre Soy lo peor De la vida Me retiro Del Tremendo currículum Que tiene la Rosita La barro Gente Bueno la mate La mate No la mate Vamos la Lulu Lulu de cartón Como en la casa Oye en la casa Los dibujos Ya no la dan En estas plataformas ¿Dónde la dan ahora? Ay que desagradable amigo ¿Por qué me haces esto? Mira la Katarina Porquería Te odio Katarina Te odio Voy a comprar unos botitos ¿Qué? ¿Qué colega? ¿Qué colega aquí? ¿Por qué quieren saber tanto del torneo amiguitos? Pero Esa es mi Te preguntan por el host Los castles ¿Qué está pasando? Pero Ya Les voy a dar una exclusiva amigos Los castles De Esta gran final del torneo League of Legends De Marinela Son Una reconocida figura Y la jugadora del mundo de los eSports Y la jugadora del mundo de los eSports Hermin Chilito Hermoso Precioso Holograma Muy simpático Y una leyenda absoluta de este juegazo ¿A quién se les ocurre? De los mejores jugadores de los eSports De los mejores jugadores de eSports Por supuesto Gente que hemos tenido en Latinoamérica Y que según él ya está viejito para estas cosas Pero Pero no sé No sé Me mataron Plugo 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 por supuesto Gente Pinca Pinca Díos así Yo Sale Vaya No Ottonino No lo es Pero sí Ellos dos van a ser nuestros Nuestros casters Del día viernes Yo de host Y holograma Y Plugo Van a ser los casters Y los jugadores Ayer me enteré Que va a estar una versión Un personaje En la hora final Así que no se lo puede perder Gente No se lo puede perder A ver A ver Los chicos Me quieren Va a estar esta persona Yo No te lo puedo creer Increíble Increíble Ay Tuki 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 Eso, mi compa. Vamos. Que hoy se gana. Vamos, equipo. Yo espero al resto. Bueno, no paramos. Tres. Juanísimo, ¿no? Ya dije quiénes son. Basta. Que están con la habilidad. Bueno, chao. Chao a los mismos. Amigo, Enrique ya no trabajo con Salfate, así que no te puedo ayudar en estas cosas. Vamos, a botar torre, gente. Ya llegó la pentarina. Bueno, entonces pasa. Esperemos a los minions. Toqui, toqui. Chat, porfa. ¿Pueden dejar de hablar de gente que ya no trabaja acá? Porque si no, los vamos a tener que bañar y no queremos hacer eso. Gracias. Vamos, entonces, con... Y otro sitio. Me quería atrapar el estúpido. Ok. Ok. Oye, tengo que... ¿Kiegi? Tenía que jugar conmigo. ¿Kiegi? Yo no creo que juegues peor que yo. Obvio. ¿Un 3-code de qué, amigo? ¿No está la Kiegi? ¿Qué chacha? ¿De tu presentación, amigo? Sí, con 3-code, pues formal. No, ya no está. No, amigo, tiene que ser formal. ¿Y ojalá? Ojalá, así, bien de punto en blanco. En la próxima semana, amiga, a la próxima semana, usted juega conmigo. Oh, Kiegi, igual podemos jugar otra cosa. No necesariamente lo... ¿Quieres jugar conmigo algún otro juego? Proponeme uno, jugamos... O sea, no le puedo decir eso a la Kiegi, ha proponido, no sé, cuantos juegos, y la cuestión es... ¿Pero qué te gustaría jugar conmigo? ¡Vamos, amigos! Esto hay que ganarlo... Yo sé qué fin... Sí, 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 sí... ¡Suscríbete al canal! 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 Se exterminó el equipo. ¿Y ahora qué hacemos? Vamos a botar torres. Rosita del Sugar urgente, ¿por qué? Se empieza a enojar. De hecho, tengo en mi perfil de Instagram como cosplayer en Giatos, porque... ¿Para que ya dejen en paz eso? Sí, ya les voy a hacer charchazos a todos. Dios mío. A ver, ¿qué más? Esto, reacción. Chao. ¿Pegar mucho? Sí, Ritchie. No, sí, ya lo tenemos ahí. Morido, básicamente. Bienvenido, Aldo Aba. Está viendo cómo manqueamos en el LOL. Bienvenido. Qué hermoso. Usemos todos los colores. Usemos todos los colores. A todo esto, Lulu. Tiene la voz de alegría de intensamente. Sí, tú. Es la Cristina. Es la misma voz. Mira, la cadarera. Estaba esperándome, la estúpida. Tenemos que irte. No, no. Dejéleo. No. 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 matarlo. Mira, por favor, maten a la Katarina porque lo intenté. Oh, que son estos. Ya, no importa. Listo. Terminó la partida, gente. No se logró. Ritsu, lo lamento, ha jugado con una mala jugadora de LOL, pero no importa. Le tengo mucho cariño a este juego. ¿Qué más? Procedido, juegos de terror no aplica jugar usted en este espacio, solo consulta. Si hemos jugado, un juego de terror, amigo. Sí. Solo para ocasiones especiales. ¿Y cuántos se las hace bien? Cuando sea especial. Me gustó eso. Ya. Muerte inminente. Lo siento, Ritsu. Ah, mira, me tocó un campeón que no juego y no tenía dado. Está bien, está bien. Vamos, Rocío, para la otra sale. Gente hermosa, preciosa. Bueno, para los que se están preguntando ¿por qué estábamos jugando LOL nuevamente? Bueno, había que entrar un poquito en calorcito porque se nos viene la gran final del torneo League of Legends de Marinela. este día viernes a las nueve de la noche por nuestro canal de Twitch. O sea, este mismo del que usted está viendo. Y en la noche por televisión, ya pasada las doce... de la noche. Ahí va, vamos a darlo en nuestro canal. Este es de TV. TV. TV o no TV. ¿Juego de terror para el lunes? Pide el Enrique. No sé. Falta un juego de Pau Patrol. ¿Sabes que hay un juego de Pau Patrol? Se lo voy a pedir a mi sobrino. Ah, yo me saca acá el estudio. Yo dije así como, ¿qué le pasa? Oye, ya. Oye, indecente que me andáis diciendo cuestiones. Gente hermosa, preciosa. Me están diciendo que el día lunes podríamos jugar un juego de terror siempre y cuando lleguen todos ustedes a verme. Estaría hermoso, ¿no? No, no. Marcelo dice que no se prueba a perder el torneo de LOL que se viene de bueno. Marcelo, de verdad, no te lo puedes perder. Agéndalo, ponelo ahí en tu recordatorio, en tu alarma, toda la cuestión. Cómpranse el Coca-V, toda la cuestión. Yo juego uno de Pau Patrol. Ya jugó uno de Pau Patrol La Rosita. Sí creo que ya jugué uno de Pau Patrol. Y de pelea te gustan, la verdad, no mucho. No soy mucho de pelea. Hola, soy un moshi. Hola, moshi. No, pues mañana no, se va a fray el viernes. Estamos a miércoles. Mañana es feriado. Oye, todo esto, ¿qué van a hacer mañana? Es feriado. Moshi, 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 moshi. Sí. Yo tengo que hacer cosas. Tengo que hacer varias cosas este jueves. Tengo que trabajar, pero no acá. Miercoles con sabor a viernes, totalmente, totalmente. Dormir, dormir. Me encanta. Trabajar, nunca dejo de trabajar. Oye, la Hiegi. Niña, por Dios. ¿Te pasa trabajando? Por favor, Hiegi, no te vayas a resfriar. Viste que nosotros sufrimos cuando tú estás resfriada. He tenido todo el día la idea de que hoy es jueves, así que mañana duermo. Rosita, el chaleco polirón. Están lindas esas llamas. Ah, no, esto es una chaqueta. Que la hice yo. ¿Verdad? Tienes razón. Ir a la Virgen a Puerto Horas. ¿Qué? ¿Qué? Uy, esto es caro. La Hiegi dice, y digo, no voy a trabajar hoy. Y me doy cuenta cuando yo estoy trabajando. Sí, pasa mucho eso, amigos. Pasa mucho, pasa mucho. Sí, mira, al Guille Kale pasa eso. Él dice, oh, no voy. Abre los ojitos y ya está trabajando así, escribiendo. Me parece fantástico. Ay, mi gente hermosa. Entonces, como ya lo sabe, este viernes la gran final del torneo League of Legends de Marinella, gente. No se lo puede perder a las 9 de la noche por nuestro canal de Twitch. Y pasar a las 12 de la noche por televisión. Gente hermosa, ya me empiezo a despedir. Los quiero muchísimo. Este viernes nos vemos también nuevamente por Twitch. Mañana descansen, por favor. Los que puedan, los que no, pasenlo bien. Y si no, bueno, a tener otro día para descansar. Entonces, ahora, gente hermosa, preciosa, nos vamos. Estamos con una ride, por supuesto, hacia mi tocaya. Preciosa, esa niña. Mándenle muchos saluditos a la Ninten Chío. Gente hermosa, divina. Por favor, pasen por allá y díganle que vienen de la otra Chío. Ya, chao. Un besito para todos. Que estén muy bien. Descansen. Que estén bien. Chao. The Code fue presentado por... ¡Se parte del torneo Marinela! ¡El torneo te espera! Galera. ¡Si! 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 ¡Si!